Más de 220 muertos y 1.800 heridos fue el resultado de uno de los sismos más devastadores que sacudió la costa norte de Lima y Callao. Con 8.1 grados de magnitud, el epicentro se ubicó en el mar frente a Salinas, en Huacho, y provocó un maremoto que diezmó a la población. Aquel 17 de octubre de 1966, las localidades de Huacho, Waura, Chancay, La Molina, Rimac, Cercado y Puente Piedra, fueron las más afectadas por el sismo que duró 45 segundos. ¡Gracias!